¡Feliz! 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 Te ofrecemos un abrazo, pues cumplís un año más, y soplando las velitas mucha alegría nos das, y soplando las velitas mucha alegría nos das. ¡Feliz! 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 Especial para alagarte y alegrar tu corazón, especial para alagarte y alegrar tu corazón, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Gracias. 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 Gracias.